¡Suscríbete al canal! Os voy a traer un tutorial en el que os enseñaré cómo acelerar vuestra tarjeta gráfica. Lo vamos a hacer mediante un programa que se llama Gamebuster, el cual nos va a permitir poder jugar a nuestros videojuegos en el PC mucho más rápido. Vais a notar que van bastante más ligeros, es decir, van más rápidos. En definitiva, como os he dicho, el programa se llama Gamebuster, dejaré el link de descarga en la descripción del video y os dejará este instalador. Os hacemos doble clic sobre él, le damos en Ejecutar y nos salta lo que es el asistente de instalación. Le damos en Siguiente, le damos en Aceptar los términos. Aquí seleccionamos una carpeta de destino donde lo queremos guardar. En este caso yo no lo quiero guardar en C, lo voy a guardar en Software. Le damos en Aceptar. Vosotros podéis seleccionar la carpeta de destino que queráis. Le damos en Siguiente y aquí nos dice que si queremos crear un icono en el escritorio. En este caso yo no quiero crear iconos en el escritorio. Vosotros si queréis crear el icono en el escritorio, lo dejáis marcado. En este caso yo no quiero. Le damos en Siguiente y esperamos hasta que lo instale. Aquí nos dice ahora que ejecutar Gamebuster. Vamos a ejecutarlo. Le damos en Finalizar y como podéis observar, esto es lo que es la interfaz gráfica. De lo que es el programa. Y bueno, aquí tenemos los juegos que yo dispongo ahora mismo en mi PC. Tengo el Total War Shogun, las dos expansiones del Roma Total War y el Roma Total War. Tengo el Call of Duty Black Ops, el Medieval, el Spore y bueno, alguno por ahí más que tengo. Y nada, pues os voy a explicar un poquito lo que podemos hacer aquí. A vosotros a lo mejor nos viene en Español, a mí me ha venido por defecto en Español. Si lo queréis cambiar, pues nada, vamos simplemente aquí a la herramienta de aquí y le damos en Idioma. Y nada, seleccionamos Español, ¿vale? Bueno, si queremos acelerar un juego en concreto, ¿vale? Simplemente seleccionamos el juego y le damos a Bot y Ejecutar, ¿vale? Entonces ese juego va a ir bastante más rápido. Es decir, lo que hace es que todos los recursos que tiene tu ordenador se centren en ese momento en el juego, ¿vale? O sea, no hay programas que estén por ahí haciendo otra cosa ni nada. Todos los recursos que posea tu ordenador van a ir, están dedicados al juego, ¿vale? Es lo que hace el programa. Y bueno, por eso es que corre bastante más rápido lo que son los juegos. Luego tenemos diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico, ¿vale? Para ver la velocidad a la que va nuestro PC, los directs que disponemos y demás, ¿vale? Un poquillo como lo que enseñé ayer del Everest, ¿vale? Pero esto está relacionado únicamente que para juegos, ¿vale? Entonces pues nos dice todo lo necesario que tenemos para jugar a los juegos, ¿vale? Bueno, una vez ya que lo hemos dado en analizar, pues bueno, lo podemos exportar a un Word o lo que queramos, ¿vale? Vamos a volver al Game Boss, ¿vale? Que es donde tenemos nuestra caja de juegos, ¿vale? Y bueno, pues podemos configurar algunas cosillas, ¿vale? Aquí nos dicen los procesos que tenemos abiertos ahora mismo. Y bueno, pues los podemos cerrar para que corra más rápido. Esto en verdad sí que yo no lo suelo hacer, porque el programa ya te quita los que son innecesarios, ¿vale? Y que están fastidiando bastante al sistema para que no pueda correr el juego. Entonces pues quitar procesos de aquí es innecesario, ¿vale? Vamos a darle a cancelar y volvemos al Game Boss, ¿vale? Vamos a darle en ajustes, ¿vale? Aquí hay cosillas muy interesantes. Podemos desfragmentar, ¿vale? Lo que son los juegos. Aquí en Twice nos dice cuál es el rendimiento de lo que es nuestro PC. En mi caso, mi PC se encuentra en el máximo rendimiento, ¿vale? Vamos a darle en drivers, ¿vale? Y esto sí que es muy interesante. La verdad que te ayuda un montón. Porque tú puedes descargar los drivers de tu tarjeta gráfica, ¿vale? Sin tener que andar buscándolos en la página de la tarjeta gráfica y demás. Y buscando cuál es tu tipo de tarjeta gráfica. Y todo el rollo ese. Que la verdad que es bastante complicado y trabajoso. Entonces, pues esto simplemente el programa nos busca los drivers que necesitamos. En este caso, pues bueno, necesito una actualización para el audio, ¿vale? Para la tarjeta de sonido, ¿vale? Que es la Realtek High Definition Audio, ¿vale? Y bueno, está la nueva versión que está en la R.268, ¿vale? Y luego tenemos en la tarjeta gráfica. Que bueno, que esta es la tierra de OnHD 5500, ¿vale? Y bueno, pues está en la versión 12.3. Que bueno, que en verdad sí que lo tengo que actualizar. Y nada, pues como podéis ver es un programa que funciona la mar de bien. O sea, sí que funciona a la perfección. Como os he dicho, si queremos que un juego corra más rápido, pues aquí aparecen todos los juegos que tenemos, ¿vale? Instalados en nuestro equipo. Y nada, simplemente pues seleccionamos lo que es el juego y le damos a Boss y Ejecutar, ¿vale? Ese juego, en ese momento que le estés haciendo esto, correrá bastante más rápido, ¿vale? Y irá mucho más fluido debido a lo que he comentado antes. De que todos los recursos que tiene Boss y Ejecutar tu PC se van a centrar únicamente en el juego, ¿vale? Y nada, pues esto ha sido lo que es el vídeo. Espero que os haya gustado y os haya servido a muchos de vosotros. Y nada, un saludo a todos y chao. ¡Suscríbete al canal!